El siguiente grupo es algo peculiar, vamos a decirlo así. Se llama la banda del garabito. Es una agrupación espontánea, discontinua, se han juntado para actuar en diversas ocasiones. Hay que decir que lo que les mueve es divertirse y pasarlo bien. Bien, son un grupo que están abiertos a cualquier fiesta para que le llamen para poder amenizar y pasárselo divinamente. Tenemos a Toño a la caja y bombo. Toño, ¿dónde estás? Ven a animar todos a Toño que está mayor y ya no puede. Tenemos a Pablo, a Pablín, a nuestro Pablín. A Dulzaina y Cajas. Saluda, Pablo. Y el señor de la Dulzaina, Roberto. Un aplauso. Un aplauso. Y el señor de la Dulzaina y Cajas. 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 ¡Vamos! 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 Música 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 Hemos escuchado una serie de jotas de los mayos y ahora tocarán un corrido de Isidro y Matías, los casildas de Santa Marina del Rey. Música 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 Música